Hay gente que cree que hay una competencia entre la ópera o el pop, ¿cuál es mejor? Y en realidad es cuestión de conocer las características de tu voz. Todas las voces son capaces de producir sonidos líricos, sonidos de jazz o de folclore. El asunto es conocer las características de esa voz y el gusto del intérprete. Si sabes respirar cómo tus pliegues vocales vibran y ese sonido resuena en tu frente, en tu cara o en tu pecho, puedes cantar cualquier tipo de estilo, ópera, pop, rock, jazz o incluso pop lírico. En nuestras clases descubriremos las características de tu voz y trabajaremos la dicción de diferentes idiomas, como el italiano, el francés y el alemán. Es el primer paso a construir el personaje, ya te da una idea de cómo suena este personaje. El compositor luego nos da otra pauta, que es cuán rápido dice esas palabras. Si tiene notas largas, si tiene coloraturas, si tiene agudos, eso te dice mucho de quién es el personaje. Después vienen los demás elementos, cómo camina, por qué dice lo que dice, a quién se lo dice y si sus intenciones son buenas o si tiene un espíritu noble. Soy José Rafael Silva, profesor de Latinbox Academy y te invito a que te inscribas en nuestros cursos 100% online personalizados. Gracias. 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 Gracias.